Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Nayarit, donde en compañía del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informaron de todas las obras en Nayarit. A partir de esta semana, el aeropuerto de Tepic se vuelve internacional. La carretera Tepic-Las Varas está a punto de concluirse. Se está llevando a cabo la autopista de Tepic a Compostela y la de Compostela a Las Varas, misma que habrá de terminarse este año con una inversión también sin precedente. La autopista de Las Varas a Bahía de Banderas ya está en una dinámica prácticamente al 100% terminada y además existe una inversión en Boca de Chila, en el puerto naval, el cual habrá de terminarse en mayo del año que entra. El presidente señaló que las obras estarán listas a más tardar en 2024 y se está trabajando para rehabilitar el destino turístico de San Blas. Ya se compraron dos, tres ferries, cuántos, dos ferries, que están haciendo esta travesía para las Islas Marías. Ya están siendo visitadas, siempre con demanda. El programa carretero está uniendo a las comunidades más alejadas de El Nayar, La Yesca y Guajicori. También se mejora como nunca el sector salud. Y de manera estratégica tenemos distribuidos segundos niveles de atención en todo el estado de Nayarit. Hemos terminado una obra que desde hace ocho años se había dejado inconclusa, que es el Hospital de la Mujer. Estamos fortaleciendo sin precedentes la unidad de cancerología y tenemos una proporción, una dotación de medicamentos con una cobertura del 99%, 99%. Los hospitales de Nayarit son demandados y la demanda es satisfactoria sin cobrar un solo cinco. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que hay 3.754 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo al Futuro y 125.869 adultos mayores con pensión en Nayarit. Repito de que para enero aumenta la pensión 25% a los adultos mayores. En Nayarit 29 sucursales del Banco del Bienestar. Hay 20 municipios y se van a tener 29 sucursales del Banco del Bienestar para que la gente cobre sus apoyos de manera directa. Finalmente, en cuanto a la tarifa preferencial 1F para la zona norte de Nayarit, el presidente se comprometió a solucionar la problemática en apoyo a miles de familias de escasos recursos. Para Estudio 21, Paola Cervantes, breve y contundente.